¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos al primer videoblog del día de hoy porque bueno, hoy tocan dos videos que vamos a estar subiendo a este canal el primero de hoy pues es el tipo de hombres enamorados que es el siguiente y un poquito más tarde vamos a hablar de los 20 pues tips digámoslo así, de cómo saber si tu hombre está enamorado de ti y si no, pues lamentablemente lo tienes que mantener bueno, pues los dejamos con el siguiente videoblog espero que les guste mucho ya saben, comenten aquí abajo si les gustó, si no les gustó pongan su manita arriba y porfa suscríbanse en el botoncito rojo así que comenzamos wey, estoy saliendo con Cintia ah, Cintia sí, ya sé quién es sí, creo que me estoy enamorando pues fíjate que está buena, la vi bien ah, pues de hecho yo fui a una fiesta y estaba acá con un cabrón no es cierto, tú lo dices porque tienes envidia y porque a ti nadie te hace caso maldita escoria además, tienes sentimientos pasa algo muy curioso con nosotros los hombres que con nuestro amor platónico nunca será sociable, por no decir otro nombre pero wey ¿qué te pasa wey? ¿por qué vienes así? wey la Cintia la vi con otro ¿por qué no me dijiste que era una f... casual, casual que nuestro mejor amigo nos insiste, nos insista que nuestra amiga pues es una social con medio pueblo, nunca le vamos a hacer caso a los mejores amigos hasta que lo veamos intípico y al final le reclamamos porque antes no nos lo dijeron o sea, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? Dios mío wey, como te pasó con... pero ella sigue siendo una f... un hombre está enamorado jamás, pero jamás va a creer en una infidelidad a menos que lo vea con sus ojos y quién sabe importante a menos de que tu novio en verdad esté enamorado no creerá en ningún chisme de infidelidad si se la pasa creyendo lo que toda la gente dice pues lo siento pero tu novio no está enamorado de ti cabrón ¿y tú dónde vas con todo eso? pues hoy cumplo una semana con mi novia y pues bueno le compré todo esto y le gustó un poquito elmo y le compré tres juguetes para que se arte wey, pues cuéntame ¿cómo te fue? ¿qué te regaló? ¿te la pasaste chido? ¿tuvieron sus noches de pasión? pues una carta de amor es que no tiene dinero wey no trabaja y lo que le dan sus papás es para comprar ropa porque pues nunca tiene nada que ponerse pero lo importante es que me dijo que me quiere wey eso es lo importante están por demás los sentimientos que lo material no, no es cierto oye, la verdad la pasamos toda la semana trabajando esperando la quincena para regalarles todo lo que ustedes quieran y nos regalan una carta no puedes oye wey, por cierto ¿qué va a hacer este fin? vamos al nuevo antro ese donde no discrimina a nadie puede entrar todo el mundo no wey no puedo voy a ver a mi novia de hecho mira me prestó su celular para ayudarle el mío y pues esté viendo quien me manda mensajes y yo quien esté mandando mensajes y para no tener planes del fin pero igual diviértete sí, sí me han dicho que ese antro no discrimina aunque esté gordo, feo, chaparro pero yo creo que voy al próximo fin No, 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 no. Tens, tengan en cuenta que cuando comiencen una relación con un hombre mandilón, va a comenzar la guerra entre el mejor amigo y la novia. Bueno, esto fue todo de los hombres enamorados, espero que les haya gustado, un poquito de entretenimiento y lo más importante, como siempre les digo, que se rían. Que los hagamos reír, aunque sea unos minutos, unos segundos Créanme que es lo que pretendemos Si les gustó, compartan el video, denle manita arriba Comenten aquí abajo en el canal Compartan el video si les gustó, si no les gustó Este, recibimos críticas Sean constructivas, sean buenas, sean malas, son críticas Y bueno, hasta aquí el videoblog de hoy Eso es todo, hasta la próxima Oye güey, me llegó un mensaje de aquella chava ¿De tu novia? Oye, pero quedamos de ir a ver el partido Ay, vamos a ver el partido No me ha dado nada, cabrón